¿De qué manera nos ha impactado? Tremendamente. Porque nos obliga a salir de alguna manera del tupper, de esa caja pequeña donde estamos y a pensar que de alguna manera la innovación y la tecnología es la nueva música. Nos acompaña en todo lado, la escuchamos en todo lado, lo utilizamos en todo lado y nosotros tenemos que ser capaces de innovar y dar soluciones. Y esto es muy importante, centrarnos en las soluciones. Y creo que desde América Latina estamos en un excelente momento, tenemos muchas diferencias que resolver, económicas y sociales. Entonces podemos nosotros crear soluciones para hacer del mundo lo que valga la pena. Creo que las mujeres tenemos una responsabilidad a la hora de emprender y a la hora de crear fuentes de trabajo y valor a través de startups de alto impacto utilizando la tecnología. Somos el mercado más grande, ¿por qué no vamos a ser creadoras de soluciones? Estamos acostumbradas a crear soluciones en nuestra vida diaria, ¿por qué no vamos a pensar soluciones y a crear valor a través de nuestras empresas vinculadas a la tecnología? Eso es importante, cuestionarnos a nosotros mismas y aprovechar esta revolución tecnológica para también reinventarnos a nosotras. Tenemos que acercarnos a nuestra propia forma de liderar, tenemos que perder el miedo a liderar y tenemos que contarnos entre nosotras cómo es que las que nos atrevimos, muchas veces fallamos, que estamos dispuestas a volver a fallar, que nos va un poco mejor, a otras que les va tremendamente bien. Inspirarnos en esas mujeres comunes y corrientes como nosotros y decir, bueno, pasemos del wannabe, que es la típica de que si yo tuviera los recursos, no. Si yo y a mí me gustaría tenerlo, no. Vamos a pasar de ser wannabe a ser unas emprendedoras, empoderarnos a través de la tecnología y bueno, crear soluciones. Creo que nunca nos hemos cuestionado tanto cuál es el poder de innovación que tenemos en nuestras propias vidas. O sea, es un tema que está en discusión y eso es bastante. Si nosotros comparamos la mentalidad que tenían nuestros padres, nuestros abuelos, estábamos educados para conseguir trabajo. Y durar en ese trabajo muchos años, lo cual no está mal, pero está mejor emprender, crear y decir, bueno, tengo estos códigos, ¿qué voy a hacer? En mi caso, yo soy periodista y lo que me apasiona es contar historias. Y mi soporte es la web, lo cual me obliga a tener una visión específica, local y global, tener una voz propia en el lugar donde estoy reportando y también tener un buen ojo para saber cuál es un buen producto y una historia que puedo contar. El plan que tienen en Rutaena me parece genial, me parece maravilloso, me parece clave. Que Medellín sea capaz de abrir las puertas al mundo de emprendedores e innovadores tecnológicos. Que vengan de la India, que vengan de China, que vengan de Estados Unidos, que vengan donde vengan y digan, mi futuro como empresario a través de tecnología está en Medellín. Esa es la responsabilidad y bueno, espero muy pronto que Pulso Social les esté contando muchas historias de próximos innovadores tecnológicos Medellín, Medellín. Rutaena Rutaena Rutaena